Eso es beneficioso para nosotros, aunque sean centavos, es beneficioso, porque acuérdate que las empresas que manejan mucho combustible están manejando mucho volumen y de centavo en centavo se hace mucho dinero. Entonces, eso es beneficioso. ¿Por qué se dan ese ajuste? Yo creo que por la estabilidad que se está dando, que ahorita ya está empezando a haber una estabilidad, está agarrando rumbo definido y eso crea confianza y hay factores internacionales, el dólar, el movimiento, que se vienen en esos ajustes. Entonces, yo creo que a eso se lo atribuyo. ¿Espera que el fina bajarla y siga reduciendo la actividad? Ojalá Dios te escuche.